Acaba de terminar el primer partido del día y Costa Rica se ha zumbado a Japón, pero así, pim, pam, pim, pam, pim, pam, un tiro a puerta, un gol. Así es como se ganan los partidos. Venga, ya tanto toque y tanta hostia. ¡Grande! ¡Grande! ¡Qué mal equipo! Le metieron siete, son una banda. ¿Dónde están los que menospreciaban a Costa Rica? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis escondidos? ¿Dónde estáis escondidos? Ahí está, ahí está. Equipo duro, equipo rocoso, equipo muy difícil de ganar. Que no os enteráis que le habéis visto un partido a Costa Rica, que le habéis visto un partido a Costa Rica y la estabais juzgando como si la conocieron de toda la vida. ¡Que les habéis visto un partido! ¡Pero qué juicio y qué análisis es ese, por Dios! ¡Hay que ver más fútbol! ¡Hay que ver más fútbol! ¡Hay que ver más fútbol, gente! ¡Hay que ver más fútbol! Y no hacer análisis tan categóricos por un partido. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La cantidad de boquitas! ¡La cantidad de boquitas que han callado hoy los ticos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hay que ver un poquito más de fútbol! ¡Hay que ver un poquito más de fútbol! ¡Que es muy fácil! ¡Es muy fácil ver a ir a Irán que le meta seis goles a Inglaterra y decir vaya puta mierda a Irán! ¡Muy fácil, muy fácil! ¡Es muy fácil ver a Costa Rica que le meta siete a España y decir vaya puta mierda Costa Rica! ¡Es muy fácil, es muy fácil! ¡Solo ves un partido! ¡Solo ves un partido! ¡Pues nada! ¡Venga! ¡Hala! 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 ¡Análisis! ¡Venga! ¡Hala! 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 ¡Venga! ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía de mi vida! ¡Bueno, gente! Aquí estamos. Gracias, JCLDA14. Gracias por ese prank, amigo. Bienvenido a la familia. Aquí estamos. Estamos contentos. Estamos felices. Estamos felices. Por supuesto que estoy feliz. A mí en Japón, a mí en Japón, les respeto mucho, les quiero mucho, seguro. Son un pueblo fantástico, lleno de buena gente, educados, humildes, amables. Pero a mí en Japón no se me ha perdido nada. ¿Qué queréis que os diga? A mí en Japón no se me ha perdido nada. A mí, en Costa Rica sí. En Costa Rica sí, que tengo muchos amigos allí. Y sobre todo que es una selección a la que he seguido mucho. A la que he seguido mucho. Y repito lo mismo que dije el día de Irán. Gracias, Anilón. Muchas gracias, amigo. Repito lo mismo que dije el día de Irán con Inglaterra. Esto es un accidente. ¿Y el día de Costa Rica con España? ¡Accidente! ¡Accidente! ¿Es mejor equipo de España que Costa Rica? Por supuesto. Por supuesto. ¿7-0 es la diferencia habitual? Ni de coña. ¡Ni de coña! ¡Accidente! ¡Accidente! Bueno, os hago las cuentas del grupo. Os hago las cuentas del grupo rápidamente. Os hago las cuentas del grupo rápidamente. Vamos, carajo. Que estamos vivos. Fuego Costa Rica. Y tan vivos. Y tan vivos. Por supuesto que sí, Sejón. Muchas gracias por la suscripción. Por cierto, por cierto, todos los que estéis en el chat, darle al follow. Darle al follow. Darle al follow. Gracias por el follow. A Crisal, a Steven, a SJCH, a Ricardo Dester, a Randall, a Crisal, a Josef. Gracias a todos por el follow. Gracias a todos. Tren del hype activado. Tren del hype activado. Por cierto, por cierto, por cierto. Lo digo muy rápidamente. Me tengo que ir para el estadio dentro de un ratito. Solo quería abrir este directo para felicitar a mis amigos chicos y para callar unas boquitas. Para callar las boquitas de estos analistas que hay por ahí por la vida. Estos sabios del fútbol. Estos entendidos del fútbol que evalúan a una selección solo por un partido. A toda esta gente. A toda esta gente. Todos estos que han visto un partido de Irán en su vida y un partido de Costa Rica en su vida. Y que en base a eso elaboran teorías absolutistas. A toda esta gente. A callar. A callar y a ver más fútbol. A callar y a ver más fútbol. Y a trabajar un poquito más. Vagos. Que sois unos vagos. A trabajar un poquito más y a ver más fútbol. Madre mía de mi vida. Grande, Guido. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, gente. Bueno, gente. Importante e importante. Importante. Que lo sepáis. Que lo sepáis. En un ratito me voy a ir al estadio. Al estadio de Albaid. Es el estadio más alejado de Doha. Y me voy a ir al estadio a ver la... La segundo partido del grupo. Entre Alemania y España. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, lo primero. Que no quiero que se me olvide. Lo primero. Que no quiero que se me olvide. Antes de analizar la situación del grupo de España. Lo primero e importante. Gracias por el follow a todos, ¿eh? Gracias por el follow a todos. Gracias a todos. A Marco, a Gabo, a Vox, a Evans, a Mario. Gracias a todos por el follow. Mil gracias. Ha sido suerte. Un remate a puerta. Sí, pero sí, pero sí. Pero sí, mi defensa de la selección de Costa Rica no es que sea el mejor equipo del mundo. No es que sea un equipo aspirante a ganar el Mundial. Es mi defensa, o lo que yo decía de la selección de Costa Rica, es que es una selección muy jodida de ganar. Es muy jodido ganarle a Costa Rica. Es muy jodido hacerle un gol. Que hoy han ganado por una acción de suelo y tal. Vale, vale, pero es que eso, pero es que eso muestra o demuestra lo que os vengo diciendo durante mucho tiempo. Que es una selección muy puta, muy jodida, muy jodida. Ganarle a Costa Rica no es nada fácil. No es nada fácil. Hoy Japón ha tenido el control del partido permanentemente. Ha generado un montón de ocasiones y no ha podido ganar. Y no ha podido ganar. Y a la primera que ha tenido Costa Rica, ¡zas! Eso es ser una selección jodida. Eso es ser una selección rocosa. Eso es ser una selección muy difícil de vencer. Eso, eso es lo que ha hecho hoy Costa Rica. Eso, eso. Y que lo ha hecho muchas veces, no solamente hoy. Que no es la primera vez que Costa Rica gana un partido así. Que esto ya ha pasado más veces. Que esto ya ha pasado más veces. Lo que pasa es que quien no la ha visto jugar nunca, pues no sabe de lo que está hablando. Pero esto que ha hecho hoy Costa Rica ya lo ha hecho más veces. Y para los que no lo saben, de los últimos siete partidos del octagonal, Costa Rica ganó seis. Y empató uno. De 21 puntos hizo 19 en la zona con Kaká, con Estados Unidos, con Canadá, con México. Con toda la gente ahí. Bueno, pues vale, vale. Pues ahí lo tenéis. Pues ahí lo tenéis. Bueno. Pues ahí lo tenéis.